Las altas temperaturas favorecen la proliferación de insectos como el mosquito, que pueden transmitir enfermedades como el dengue, la fiebre chikungunya o zika. Para prevenirlas es necesario. En tu casa evita tener objetos que acumulen agua y cambiala a diario en floreros y recipientes de mascotas. Reforzá la limpieza de tu hogar, incluyendo canaletas, desagües y portamacetas. Tapá los depósitos y tanques de agua. Usá repelentes, espirales y mosquiteros. Ponete repelente cada 3 o 4 horas. Si usás protector solar, aplica el repelente sobre el protector. Usá ropa que cubra todo el cuerpo. Si viajás a zonas donde haya casos de dengue, fiebre chikungunya o zika, toma los recaudos necesarios. Si tenés fiebre, dolores musculares, articulares o de cabeza, cansancio, erupciones en la piel, náuseas o diarrea, no te automediques y consultá con urgencia a un médico.